Escuchar, Octavio, lo que están diciendo los padres de los compañistas allá, en este templete montado en el Zócalo Capital. Que decíamos que estos estudiantes también han acompañado a los padres y madres de los 43, porque conscientes están que quienes hacen falta en Ayotzinapa, Guerrero, es un compañero más. Mil ochocientos días que han caminado buscándolos de manera incansable. Por eso también queremos agradecer, en especial, a los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, quienes han sido el brazo fuerte de los padres y madres, quienes no han dejado caer a los padres y madres. Entonces, esa heroica histórica normal ha sido ejemplo de lucha. Por eso, de manera incondicional, en todos y en todas las actividades han estado presentes. Por eso, vamos a darle un espacio a un representante de la Escuela Normal de Ayotzinapa, para que también nos pueda enviar un mensaje en estos cinco años de lucha, en la que aún no encuentran sus compañeros. Bueno, pues ahí está, mil ochocientos días, dice uno de los padres de este continente, mil ochocientos días de jóvenes que vienen caminando desde Ayotzinapa, en este ahora, una nueva investigación que va a arrancar apenas, de todo lo que se hizo antes, mandando restos, inclusive hasta Austria. Bueno, pues todo esto ya quedó en el pasado, y a empezar. Sin duda, yo creo que esto, pues, renueva las esperanzas de esta búsqueda en la justicia de este caso. Así es. Gracias, José Luis, Octavio, nosotros nos encontramos sobre la calle de República de Guatemala, en donde se han apostado, pues, más estos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, poco más de 100 elementos que únicamente están esperando, como puede ser serán las imágenes de Guillermo Gutiérrez, que se disperse en total de esta manifestación, que dejó, bueno, estos diversos actos vandálicos que ya han narrado mis compañeros a lo largo de esta presentación. Este grupo de policías permanece en la espalda de la Catedral Metropolitana, como se decía, sobre la calle República de Guatemala, una vez que de alguna forma dejaron de ser encapsulados sobre la avenida 5 de mayo, avanzaron hasta la calle de Palma, dieron vuelta a la derecha y posteriormente tomaron algunos patros de la calle de Tacuba, y se han apostado ya en la parte trasera de la Catedral Metropolitana, únicamente, bueno, esperando la orden de retirada. Los elementos ya se han quitado cascos, protecciones y algunos escudos que permanecen, pues, únicamente esperando alguna otra instrucción. Después de que poco a poco se va, pues, liberando esta manifestación, estos contingentes violentos que se han ido dispersando, como han narrado mis compañeros, recordar que la estación Zócalo permanece cerrada, debido al arribo todavía de estos manifestantes, permanece, puede utilizar las otras situaciones de la línea 2, como la estación Allende y la estación de Pino Suárez, también, para abordar al sistema de transporte colectivo metro. Mientras tanto, nosotros, pues, muchísimos pendientes de servicio. Muy bien, Ana, muchísimas gracias. Muchas gracias, la calle de Guatemala, entonces, la parte trasera de la Catedral Metropolitana, resguardada por las fuerzas del orden, Octavio, y, bueno, pues, ya otro tipo de marcha podemos contar, cumpliéndose con el objetivo principal, que se marcó desde un principio y que se esperaba, un 26 de septiembre, como todos los años, ahora, pues, alrededor de 4 mil personas que hicieron toda esta marcha desde el ángel de la independencia, pues, reclamando la búsqueda de los jóvenes de esa pared. Estamos casi por cumplir 3 horas de que inició este movimiento, esta marcha, que vivió diferentes etapas, ¿no?, durante estos minutos. Primero, una marcha que pintaba para ser pacífica, inició, inclusive, con una ceremonia religiosa, una misa desde el ángel de la independencia. Parecía que esto, pues, iba a llevar con buen ánimo, con buen ritmo, y justo ahí en el cruce con Avenida Juárez y Reforma empezaron estas imágenes que vemos del lado derecho, estos destrozos y estos disturbios, vamos a llamarles daños, inclusive, no solamente a monumentos, estamos hablando de hoteles, restaurantes, oficinas, en fin. Y después terminó este movimiento con este discurso que realmente tú lo mencionas, y era la causa, ¿no?, el conmemorar 5 años de la desaparición de estos jóvenes y que la lucha no para y que la lucha continúa, como bien lo has mencionado, con esta investigación que prácticamente, pues, está llevándose desde cero, con nuevos análisis, con nuevas investigaciones y, sobre todo, con nuevos, pues, participantes en esta misma... Y en un nuevo basurer, porque donde estaban buscando, resulta que siempre no, ahora van a empezar desde cero. Y, bueno, pues, esto, como tú bien decías hace un momento, Octavio, también renueva la esperanza de los padres, ¿no?, el hecho de decir, oigan, tenemos que iniciar desde cero, yo creo que, claro, para ellos es un poco frustrante, pero te renueva la esperanza de que la investigación se va a llevar a cabo y que, bueno, pues, puedes tener, por lo menos, indicios de dónde puedo haber quedado tu hijo en todo esto. Y también mencionarlo, hay un buen ánimo con el gobierno federal actual, ¿no?, una nueva administración por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, que se ha reunido de manera directa con todos los familiares. Hoy por la mañana estuvieron también reunidos hablando de que es un tema y un caso en particular, especial para el propio presidente y eso, sin duda, es un elemento más que le da esperanzas de otro tipo a estas familias. Sí, en eso tienes toda la razón. Bueno, ahí está, ahí tiene usted, si recién nos sintoniza lo que vivimos hace unos momentos, lo tiene usted del lado derecho de su pantalla, con algunos desmanes que se dieron en el centro histórico. Del lado izquierdo, una imagen en vivo, Víctor Galvez, cuéntanos. José Luis, Octavio, pues, bueno, en estos momentos se han colocado algunos camiones en los cuales se trasladaron los manifestantes de cuerpo mayor en el frío de esta manifestación para que en este momento nos esperamos y trasladarnos a hacer un desmanes que ya es un probable retiro de la plaza de la Constitución. Podemos observar que, pues, algunos de ellos tienen marcados por algunos de las regiones de las colores que se trasladaron de Guerrero, Oaxaca, y se han colocado a lo largo de Palacio de México, llegando sobre la calle 5 de mayo, rodeando hasta la zona de Catedral de la Policiana y buscándose ya desde el 12, aquí frente a Palacio de México. Con índole señalábamos anteriormente que se han perdido este grupo de personas, jóvenes, principalmente edades que ositan entre los 15 y 30 años de edad, los cuales venían en grupo, podríamos estar hablando que son entre 40 y 50 y que no desistieron de realizar los actos fantásticos. De hecho, por la venida 40 durante nuestro trayecto, no vimos ningún comercio que quedará libre de esta situación. Lo documentamos con mi compañero Oriés Muñoz, cada uno de los comercios permanecía con los vidrios rotos, con pintas, con paredes destrozadas, porque traían consigo matos y para sacar algunas piedras comenzaron a romper parte de las fachadas, todas partes de las banquetas para poder obtener piedras y tancarlas, como bien lo vimos, aquí en la puerta principal de Palacio Nacional. Se han perdido, este grupo de personas se han perdido, lo que persiste es la manifestación que se encuentra sobre la explanada de la Plaza de la Constitución, continúa este mitin, las personas, todas prácticamente colocadas en la zona principal, los autobús continúan llegando, y hace mayor incidencia. Hay que señalar que ante esta manifestación se vio suspendido, y constituyó suspendido el acceso hacia la estación Zócalo, correspondiente a la línea 2 del sistema de transporte colectivo, por lo cual muchas personas ajenas a esta manifestación tratan de buscar los accesos para trasladarse hacia su destino, después de haber observado, de haber vivido esta situación violenta aquí en el Zócalo de la ciudad de México. Muy bien, muchas gracias, Víctor. Gracias.